Tiene un par de años que empecé a incorporar el uso del puro en mis rituales. Me parece algo de lo más eficaz y en este caso estoy utilizando el puro para purificar el interior del caldero. El caldero en donde voy a incorporar las hierbas mágicas de exorcismo y protección. Además de otros elementos porque es allí donde voy a crear un fuego mágico para tumbar trabajo de magia negra. Dejo que el humo se concentre y salga un poco para después purificar el exterior. Y esto lo hago con saumerio de salvia. Ya les he comentado que la salvia es una hierba muy especial para la purificación de personas, de espacios, de velas, de herramientas. Y aquí lo usamos en el exterior pero también en el interior del caldero. El chiste es procurar la máxima purificación de esta herramienta porque queremos un fuego que esté consagrado. Queremos un fuego que esté purificado y totalmente mágico. Pasamos nuevamente al puro y echamos el humo en el interior de ese caldero. Dejando que el humo se concentre allí. Nos vamos a esperar porque el humo va a estar concentrado un ratito. Pero va a salir de a poco a poco. Una vez que el humo salga, ahora sí vamos a estar listos para incorporar las hierbas que hemos estado usando. Primero las rosas rojas. Sabemos que son para el amor pero acuérdense que también son para exorcizar y para proteger y purificar. De allí vamos a seguir con una de las hierbas que me parece de las más importantes. Y esta es la ruda. La ruda por sí sola tumba trabajos de magia negra. Pero aquí estamos incorporando más hierbas porque estamos haciendo una mezcla para asegurar la eficacia de este fuego mágico y tumbar el trabajo a magia negra. Y es por eso que ahora estamos incorporando las ramitas de ajenjo. Pero como ya les he dicho también, no puede faltar el ajenjo en tu kit de herramientas o de hierbas mágicas. Y siempre es importante utilizarlo en hechizos de purificación y de protección. Después del ajenjo vamos a incorporar una resina que me fascina y esta es la mirra. La mirra claro es para consagrar principalmente, pero acuérdense, la mirra también es para exorcizar y es lo que estamos haciendo. Después vamos a incorporar el fluido de protección que ya estaba hecho previamente y estamos pendientes de un video de cómo se realiza. Echamos un chorrito y ya después por puro gusto personal, a mí me gusta incorporar agua florida. Esto es opcional, esto yo lo hago porque a mí me gusta cuando hago los fuegos mágicos que tengan agua florida. Y después usamos alcohol del 96. Echamos lo que creamos conveniente, no vayan a llenar tanto el caldero porque echamos el cerillo y el fuego empieza a encender. El alcohol no tiene que llenar ni la mitad del caldero, es menos de la mitad. Y con eso va a ser suficiente para que empiece el fuego a arder de poco a poco y luego la llama se empieza a hacer más y más grande. Y es cuando entonces nos vamos a concentrar y vamos a decretar y vamos a solicitar a este fuego mágico que tumbe todo trabajo de magia negra hecho en nuestra contra que elimine toda negatividad y que aleje a todas esas personas o a la persona que haya hecho el daño. Es un fuego que purifica, es un fuego que transmuta la energía. Toda esa negatividad la limpia, la tumba, la aleja, la borra. Y en este momento tú debes estar concentrado en dicho objetivo mágico. Siente el calor del fuego, es normal que este vaya disminuyendo de a poco a poco, completamente normal. Cuando ya haya disminuido te vas a dar cuenta, todavía arde pero ya menos. Aquí te puedes acercar más y pasar tus manos por el caldero. Pasas tus manos una y otra vez y sigues concentrado en el objetivo mágico. Este fuego es para eliminar todo trabajo de magia negra de nuestras vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.